Hola, aquí estamos en un nuevo video, hoy vamos a mandar saludos y porque nos andan pidiendo y si quieres que te demos un saludo déjalos aquí en los comentarios y yo con mucho gusto te los daré en el próximo video Los primeros que van a hacer es... ¡Nadia! ¿Quién sabe si alcanzan a ver a la cámara? Un fuerte saludo y un beso que te queremos, gracias y la otra va a ser Mia Nicole también un fuerte saludo y un fuerte abrazo y beso y gracias por ver nuestros videos el otro es Ian Alexander mi mejor amigo de la eternidad la otra es... también un fuerte saludo y un abrazo y te queremos besos la siguiente es... un fuerte saludo y un abrazo el otro es un chavo un fuerte saludo lo conocí apenas hoy en los juegos del hambre y pidió que les mandáramos un saludo y un saludo fuerte y te queremos los siguientes son... los siguientes son cuatro es... luna miranda melissa y... luna luna perdónenme fuerte saludo y abrazo te queremos te queremos el otro es Brian mi peor enemigo también te queremos un fuerte saludo y gracias por ver nuestros videos pues... bueno esto fue todo y espero que les haya gustado suscríbasele denle like y comente si te quieres que te mandemos saludos hasta luego adiós ah y también por si le vea así la cámara un poco nublada es porque por más que le pongamos no se puede y lo intentaremos de que se vea un poco más nuestra cara bueno eso sería todo adiós muah nos vemos un saludo